Tres temas que compartir con ustedes en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Las atípicas declaraciones de Roberto Fulcar se convierte en el primer ministro que da la cara ante un escándalo en una dependencia de su ministerio. Bautas Rojas acaba de revelar quién es el hombre más poderoso de la Policía Nacional, pero paradójicamente ese individuo está fuera. ¿Quién podría ser? Bueno, un análisis nos ayuda bastante a definir y precisar su identidad. Carlos Amarante Barrett se convierte en el próximo funcionario cercano, o exfuncionario más bien, cercano a Danilo Medina, a quien también le auditan su gestión, en este caso en el Ministerio de Educación, y el hombre sale de inmediato a defenderse. Roberto Fulcar colgó en la noche del domingo una serie de tweets en los cuales reconocía las irregularidades del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el famoso y polémico Inavie. Y digo polémico porque si usted hace un poco de memoria, la realidad es que en los últimos 15 años, de manera intermitente, esta dependencia del Ministerio de Educación ha sido blanco de críticas a raíz de constantes escándalos. Así que este no es el primero, pero Fulcar habla de que recibe un informe en el cual se documentan las irregularidades, las reconoce y anuncia cambios que de seguro no son para nada del agrado de quienes están a cargo de esta dependencia del Ministerio de Educación. Pero decía que me parece a mí que es la primera vez que un ministro da la cara ante un escándalo de, digamos, presumiblemente corrupción. Porque, a ver, lo que tenemos que recordar en este caso es que una serie de suplidores contratados por el Inavie se están quejando de irregularidades en el proceso de licitación y pagos, y que esto tendría como resultado final la falta de alimentos para la friolera suma de más de un millón de estudiantes dominicanos que se vieron afectados por una susodicha práctica corruptiva. Así que a mí en particular me impacta ver un funcionario que por fin da la cara ante algo que ocurre dentro de su gestión. Tenemos que recordar también que en los tiempos de Danilo Medina, y esto no es por cargarle el dado, porque también pasó con Leonel Fernández, la realidad es que cuando se daba a conocer este tipo de hechos, una de dos, o se tapaba al individuo o se buscaba siempre un bajadero. Pero ese tipo de acciones solo son propicias cuando ya tú estás acostumbrado al poder, a un punto que no imaginas que puedas salir de él. Por eso Leonel Fernández y luego Danilo Medina eran proclives a proteger funcionarios, que solo eran sacados del tren gubernamental. Cuando se calentaban con el presidente o cuando ya sea Leonel o Danilo sospechaban que estos funcionarios estaban utilizando el ministerio designado como trampolín político. Tengo dos casos que me llegan rápidamente a cabeza, que son el de Radamé Segura en la CDEE y el de Andrés Navarro en el Ministerio de Educación. Pero en este caso lo que tenemos es al primer ministro, y eso quiero, digamos, reconocerlo, porque siempre he criticado que quienes dirigen dependencias o quienes dirigen ministerios o direcciones generales no sean autocríticos, no den la cara, no reconozcan y al mismo tiempo se muestren como elementos que no serían capaces de proteger o ocultar cosas indebidas. En este caso queda claro que no es la situación porque Roberto Fulcar dice que recibe el informe, que lo ha estudiado, y eso da a entender que él da como bueno y válido lo que se denunció. Y va más allá porque se disculpa con las partes afectadas. Pero lo que tiene que venir después de esto es lo que él dice, que vendrán cambios en el INAVIE. Pero pienso que el ministro Roberto Fulcar no debería quedarse ahí. Debería establecer un criterio preventivo porque es posible que en otras dependencias del Ministerio de Educación estén ocurriendo cosas similares, lo cual no me sorprendería porque es un ministerio tan grande que cualquier dependencia, por pequeña que sea, puede manejar presupuestos de cientos de millones de pesos. Y un ejemplo de eso, voy a citarlo rápido, es el INEFI, que es una, digamos, una nimiedad delante de todos los recursos que maneja el Ministerio de Educación. Pero tiene un presupuesto asignado el INEFI que sobrepasa al menos los 300 millones de pesos que no son paja de coco. Roberto Fulcar da la cara y hace bien, es una acción que deberían imitar otros ministros, no solo de este gobierno, debieron hacerlo en el pasado y también que sirva de, digamos, de precedente para el futuro. Empresario dominicano, tienes que blindar tu empresa jurídicamente y para eso yo te recomiendo a CEPROJUR, expertos en asesorías jurídico corporativas para que tu empresa no sea víctima de cualquier imprevisto legal. Protege tus intereses, protégete tú con CEPROJUR. Tienes tus números en pantalla ahora mismo y si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 20% de descuento. Visión RDN con Ariel Lara, canal de YouTube especializado en comentarios, análisis, entrevistas y primicias. Puedes entrar inmediatamente. Culmine este corte. Visión RDN con Ariel Lara forma parte del catálogo de comunicadores disruptivos y emergentes de la comunicación en República Dominicana. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y prácticamente tiene una sucursal en toda la metrópoli. Por eso, Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con quiero que vean este video que dura poco menos de un minuto en donde el ex ministro de medio ambiente e incluso fue también senador de la república el doctor Bautista Rojas Gómez o Bauta, como se le conoce. Escuchen lo que él dice de la situación de la Policía Nacional y volvemos porque sus declaraciones que digamos aparentan algo ligero y sin importancia son más bien todo lo contrario. Aquí la cosa continúa igual y tú dijiste unos días, hace unos días, una verdad que eso no lo puede tapar ni Chu con su tamaño y es la imposibilidad del director de la policía, del anterior y de este, de operar, porque está bajo el mando de un civil que decide qué se hace con la policía. ¿Quién es el civil? Usted tiene la valentía que alguien no tuvo de decir quién era. No, ellos saben quién es. Pero diga, usted va a ponerse de cobarde, usted también. No, no, yo no me voy a meter a cobarde, pero es el jefe de los escuchas, el que maneja toda la información aquí que tanto criticaban ellos en el pasado. Ah, no. O sea, ese es un tema que... Bueno, el comandante de la policía es un civil, el presidente Abinadel. No es ese, ¿no? Sí, era Bauta. De aquí buscar. Bauta Rojas revela que el auténtico hombre poderoso de la policía nacional no es el director actual, el mayor general Eduardo Alberto Ten, pero también dice que tampoco se trata del ministro de Interior y Policía, que es la persona que uno pudiese suponer si le dicen que no es el director de la policía, tampoco es él. Y alude a un elemento de la sociedad civil que es el que tiene el monopolio de las escuchas en República Dominicana. Y yo voy a decir lo que Bauta no quiso revelar. Todo apunta, según sus palabras, a que él se está refiriendo al actual director del DNI. Me refiero al abogado, que es por lo tanto civil. Me refiero al señor Luis Soto. Cuando tú me hablas a mí de que hay un civil que es el que tiene el monopolio de las escuchas y que es actualmente el hombre poderoso que dirige la policía y que, por cierto, sale inmediatamente Daniel Cantara diciendo que cómo es posible que al general Ten no le permitan nombrar a sus comandantes y que, por lo tanto, si Bauta está hablando de un hombre poderoso fuera de la policía, tiene que ser este quien está impidiendo eso. Bueno, pues bien, no voy a tomar todas esas cosas de manera lineal, pero hay algo que tenemos que establecer. Cuando tú dices públicamente que la persona que tiene el poder de controlar la policía no es su jefe o director, tú estás enviando un mensaje que como resultado tiene socavar la autoridad de ese director. Y si a eso tú le agregas lo que plantea Daniel Cantara, que en apariencia es algo que busca defender a ese director, pero que si tú lo analizas más fríamente tiene el resultado contrario. Entonces estamos siendo testigo de un plan para traer o sembrar el caos en la Policía Nacional. Porque peor que decir que el actual director está con manos atadas para nombrar a sus directores regionales, peor que eso es establecer o decir que él no es quien tiene el control de la policía. Porque entonces quien escucha ese mensaje en la policía, y me refiero a todo aquel que está por debajo del general Ten y lo cree, va a comenzar a actuar asumiendo que en efecto Ten no es su jefe. Va a comenzar a actuar en función de que en efecto Ten no gobierna la Policía Nacional. Y eso va a crear entonces una crisis de autoridad, irónica por cierto, en el llamado cuerpo del orden. Por eso es que esas declaraciones de Bautas Rojas, que es un elemento que tiene experiencia de Estado, que sabe cómo se maneja el juego de poder, son declaraciones que no podemos tomar como que él las dijo sin intención alguna. No. Bautas Rojas conoce lo suficiente de la política dominicana como para que nosotros asumamos correctamente que él lanzó eso como una intención. Y si a eso usted le une el tema de que es una persona cercana a Leonel Fernández. En verdad, yo no sé si pensar que Bauta es quien directamente está tratando de hacer eso con premeditación a la vocía, o si es que él lo hace por encargo de su mentor, de su gurú, de su líder político, Leonel Fernández. Entonces, eso último no lo podemos precisar, pero lo que sí podemos afirmar es que esas declaraciones de Bautas Rojas no carecen de intención y está vendiendo la idea de que es un civil para colmo. Porque si al menos tú me dices a mí que es un grupo de generales que está actuando internamente en la policía, pues bueno, pero tú me estás diciendo que un civil tiene más poder en la policía que su propio director, que es un mayor general. O sea, quien te escucha y asume ese discurso, ya sea un cabo, un sargento, un coronel, ¿qué es lo que va a pasar después? Bueno, pues que es inevitable que le pierdan el respeto a su director general, en este caso el mayor general Eduardo Alberto Tenmi. ¿Quieren ustedes saber si no hay un plan? Yo creo que sí. ¿Ustedes creen que es casual que cuando se revela el tema del tumbe, un tumbe que ocurrió en agosto, pero que la narrativa se destapa ahora y luego de que la gente lo conoce, sueltan el dato de que en ese tiempo quien tenía, quien gerenciaba, quien dirigía esa comandancia era precisamente el general Tenmi. ¿Ustedes creen que ese tipo de datos, ese tipo de manejos es algo casual? No, eso también es teledirigido. Así se manejan las cosas en República Dominicana, señores. Señores, todo esto es peligroso porque recordemos que ahí está también el tema del fideicomiso de la policía. ¿Y quiénes van a llevar la voz cantante en ese fideicomiso? No, civiles. ¿Y quién está diciendo bautas rojas que tiene poder en la policía? Un civil. Abramos los ojos. Una vez más, se está sembrando el caos en la Policía Nacional y esto pudiese ser algo que careciera de importancia. El problema es que cada vez que se intenta algún complot en la policía, quienes terminan pagando los platos rotos son precisamente todos los elementos que pertenecen a la sociedad civil que no estuvieron en esa trama. Me refiero a los 11 millones de dominicanos que siempre vivimos quejándonos precisamente de esa misma policía. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PRD está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Gracias!